Con las recientes ventas de jugadores ecuatorianos hacia el fútbol del exterior, o a otros clubes de más prestigio en la liga ecuatoriana, muchos de ellos terminan fracasando y volviendo a sus equipos arrepentidos, ya que no encontraron su regularidad en los clubes, o algunos dando pésimas campañas y otros lesionándose, siendo motivo por las rescisiones de sus contratos. Es por eso que hoy veremos a seis futbolistas ecuatorianos que regresaron arrepentidos a sus clubes. Número 6. Franklin Salas. Comenzamos la lista con el excelantero y uno de los más queridos por la hinchada merengue. El mago Salas como era mejor conocido fue uno de los históricos de la liga de Quito con quien ganó la tan ansiada Copa Libertadores en 2008. Salas debutó en el año 2000 con los albos, desde temprana edad demostró una increíble habilidad con el control del balón, por eso se lo consideraba como el mago. En el 2006 estuvo a punto de jugar en el PCB de Holanda, sin embargo se frustró su traspaso debido a un desacuerdo económico. Lo mismo ocurrió años atrás con el River Plate de Argentina. En el 2007 fue transferido a la estrella roja de la liga de Serbia. Al año siguiente regresó al conjunto de la liga, tras jugar una temporada en dicho equipo, teniendo a principios de años destacados encuentros. Sin embargo a mitad de temporada con varias lesiones que lo alejaron del fútbol europeo, regresa en el 2008 al club de sus amores. Para esa temporada Salas perdió un poco de nivel, a comparación de lo mostrado los primeros años, pero en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores fue de los más destacados. Inclusive recuperando su juego vistoso contra un partido por cuartos de final en la Libertadores. Salas logró coronarse como campeón de la Copa Libertadores 2008 con liga de Quito, y la Copa y Recopa Sudamericana. En fin luego pasó por clubes como Godoy Cruz de Argentina entre otros. Además como dato curioso retirándose en el 2015 con el club rival del equipo de sus amores, el Deportivo Quito. Número 5. Tito Valencia. Este caso es de los más recientes, y es que Tito Valencia fue uno de los más destacados en el 2014 con el Nacional, inclusive siendo considerado como el jugador más caro de la temporada, costando alrededor de casi 2 millones de dólares. Y fue por eso que el jugador llegó a un acuerdo con la dirigencia canaria del Barcelona que posteriormente fue fichado. Valencia no demostró el verdadero nivel que había hecho con los militares, razón por la cual los toreros se fijaron en él. Pero el jugador había sido un fracaso más, de estar siendo pretendido por varios clubes de la Liga Mexicana. A estar relegado a la banca de los Canarios, y pues al no tener espacio en el equipo en la actual temporada 2019, el jugador regresó en condición de préstamo al club donde más destacó. Número 4. Armando Paredes. Este fue el jugador que más camisetazos realizó en los clubes del Astillero, el exfutbolista que actualmente tiene 35 años, fue un destacado volante que actuó por los dos clubes más populares del Ecuador. Siendo considerado una de las grandes promesas del balompié nacional por su buen juego, Paredes se inició en el fútbol, en su natal Vinces con el Santa Rita. En 2004 llegó en condición de préstamo a la escuadra del Barcelona. Teniendo destacados encuentros, para el 2006 pasó a formar parte del club Sportemelec, donde tuvo su mejor campaña, siendo de los más destacados de la liga ecuatoriana y estando en la mira de clubes de Rusia como el Rubin Kazan. Sin embargo en 2007 vuelve a dar un camisetazo, al regresar al Barcelona Sporting Club, y en 2008 nuevamente regresa a filas de los azules. A comienzos de la temporada fue separado del primer equipo, debido a problemas con su comportamiento. Hecho que afectó mucho a su carrera futbolística, estando involucrado en diversos escándalos. Desde ese entonces el ex volante de los azules, tuvo pasos por equipos de segunda división. Hasta en 2015 que se retira oficialmente con el club Garchi 04 de tercera división. Número 3. Cristian Alemán. Este destacado volante que actualmente juega en el Barcelona, surgió en las menores del Emelec, y tras tener un destacado paso en el 2016 con el Deportivo Quito, fue adquirido por el club Torero. Con los amarillos tuvo destacadas actuaciones, lo que le valió para ser uno de los referentes en la obtención del título de campeón de la serie con Barcelona en 2016. Alemán, estaba en la mira de grandes clubes del fútbol brasileño y de la Liga Mexicana. Sin embargo fue transferido en 2017 al Estudiantes de la Plata, club de la primera división de Argentina. Con los rojiblancos no tuvo buena campaña debido a malos rendimientos y varias lesiones que lo aquejaron, lo que desencadenó en el regreso de Palmerita Alemán al conjunto del Barcelona, donde actualmente es una de las piezas fundamentales del conjunto canario. Número 2. Carlos Feraud. Este es otro caso muy particular, debido a que estuvo entre las transferencias más altas realizadas por equipos ecuatorianos. Feraud se destaca por su gran remate a puerta. Debutó en el 2008 con la Liga de Loja, y ha pasado por grandes equipos como Liga de Quito, Deportivo Quito, Deportivo Cuenca en 2015, y desde el 2016 por el Macará, donde ha tenido su mejor participación en su carrera como futbolista. Feraud se destaca por su gran remate a puerta, siendo considerado entre los mejores pateadores de tiros libres de la Liga Ecuatoriana. A mitad del 2018 tras tener un destacado rendimiento con el club Macará y siendo convocado a la selección ecuatoriana, es transferido por la suma de 1,2 millones de dólares al club Alhazen de Arabia Saudita. Donde solamente logró estar presente en dos cotejos, por lo cual fue relegado y regresando la temporada siguiente al club donde se destacó, el Macará. Número 1. Jonathan Borja. Este fue el caso más evidente donde regresaron arrepentidos a los clubes donde destacaron. Jonathan Borja debutó en el fútbol profesional en el 2014 con el Deportivo Quito. Tuvo paso por equipos como Guayaquil City y Aucas donde también destacó. Pero no fue hasta 2017 que el destacado volante fichó por el club El Nacional, donde se hizo eco y referente de los militares, teniendo destacadas actuaciones que le valieron para ser parte del equipo ideal del campeonato ecuatoriano. El jugador estaba en la mira de grandes clubes ecuatorianos y del exterior, pero finalmente en el 2018 el jugador firma con el club merengue de la Liga de Quito, con quien tuvo un pésimo rendimiento y estando a falta de minutos, siendo considerado por los hinchas al voz como uno de los peores fichajes de la Liga de Quito. Esto debido a su poco nivel futbolístico mostrado en algunos encuentros que disputó, por lo que ocasionó de que el jugador pidiera urgentemente su salida de los universitarios y regresara arrepentido al club donde más destacó, el Nacional, con quien actualmente se destaca y es uno de los goleadores del club criollo y más destacados del campeonato ecuatoriano. Cuéntanos en los comentarios qué caso te sorprendió más y otros casos de futbolistas más que también regresaron arrepentidos a sus clubes.